¡No! No, 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 estás un naval, estás un naval amigo Bienvenidos a todos muchachos, soy Dote, si les quiero dejar con esta partida que me gustó bastante Van a aprender muchas cosas y lo mejor, que está bastante divertida Así que deja tu like, deja tu comentario, suscríbete y vamos allá Bajamos Hasta abajo Bienven, caemos en Chinatown, este lugar me encanta porque hay muchas cosas, va mucha gente, entonces hay bastante acción Me gusta, vamos a caer aquí, que sabe haber un cofre en este techo, dame, dame un cofre, por favor Vete, 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 vete No hay cofre, no hay cofre No hay cofre, no hay cofre, no me arroba No hay ni arma, en serio Solo tenemos pistolas, en serio Dice ruido, me voy, me voy Oye, de verdad Aquí también sabe haber cofre y no hay nada, tío Yo es que tengo una mala suerte, en serio, tengo una mala suerte espectacular Has estado matando, ya está matando Mi mala suerte es increíble, en serio, no tengo ni una arma Ahora Ahora sí, ahora sí ¿Quién se viene? Espérate, espérate, hay cofre, voy a por el cofre y les voy a matar Ah, me va En serio, más mini escudos, tú Ahora sí, voy a por ellos Como que me llamo Wilberto Bien bien, aquí gente, pero no sé Vamos, 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 esta batalla se pierde Moriste, 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 moriste Moriste, yo lo sabía ya desde ayer que ibas a morir A papá le quiere matar a este payaso Tengo miedo de que haya más gente Puede haber más gente o no sé si ese ya se mató a A los 3, 4 que había aquí, pero bueno En tal caso hay que ir con cuidado Con precaución No hay nada, ¿no? Vámonos, vámonos Vamos, vamos, giro más bajas Llevamos ya una kill No está nada mal Aquí también, con suerte, se va a haber cofre Entonces un escudo de 50 no me vendría nada mal Epa, 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 epa Así de fácil muchachos No sé si ponerme el arbusto Que no quiero, pero bueno Bien Yo creo que ya no hay nadie aquí A ver, déjame ver ya la última vez No, no Vamos a coger ya estas cositas y nos vamos yendo Munición Me vendría bien Aquí estamos Esa escopeta ya la tengo Poción de 50 que me la tomo ahora No me maten, no me maten Que no me mate nadie Pinta muy bien esta partida Munición de escopeta, gracias Yo creo que ya hemos limpiado lo que es China No creo que haya más gente Entonces, bueno, por si acaso vamos viendo las espaldas Vámonos, vámonos, vámonos Estamos súper cerquita aquí en la Tifundio Se va a cerrar el punto Y aquí también sabe que hay bastante gente Entonces lo más seguro es que ya haya Pasado gente por aquí Hay que escuchar Ah, ya veo uno ahí Se están matando Ah, no, no, está picando, está picando Despídete, amigo Despídete Este va a ser tu fin Ojalá que esté solo él A mí me gusta matar Uno contra uno No entre tres así Porque me bajan bastante vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? Te perdí Te perdí, te perdí, te perdí Y no me gusta cuando les pierdo de vista En serio Vamos a abordar Vamos a rodear esto Ah, no Le perdí No sé ahora ni dónde estará En serio ¿Dónde veo tú? Tenía el skin del astronauta Ahí, escuché disparos Escuché disparos Necesito altura Necesito altura Necesito altura Para ver dónde pueden estar Estoy ciego No le veo Ni papa tú Ni le veo Top 30 ya Ni tan mal Tres bajas Está muy bien esta partida Pero me encantaría matarle a este Y a quedarme más tranquilo Porque Está Ay, ya le vi Pero ese es otro Ese es otro Me vio Me vio Ah, no Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Están aquí cerquita No, 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 no Pórtate bien, amigo Pórtate bien Vámonos Vámonos Me bajaste mucha vida Y eso no me gusta No sé si enfrentarme a él Parece bueno Parece bastante bueno Va a tener que venir Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Igual va a tener que pasar por aquí Por el punto Pero ese era otro Porque el que vimos Era el astronauta Que ya nunca más le vi Ah, ya le vi Ya le vi Está ahí Ah, estás muy lejos Amigo Ah, tengo una por la espalda Eso es lo que no me gusta No sé si uno o dos Porque Eran dos A los que vi Pero no sé si se mataron Entre ellos O qué hicieron Pero bueno No me gusta tener a nadie Por la espalda Ya llegamos al punto Entonces hay que ganar altura No tengo material Tengo escaso Para construir Y aquí Aquí ha habido gente Aquí ha habido una matanza Ahora mismo Voy a ver mi espalda Mi espalda donde nadie va Con cuidado Bueno, vámonos Nunca se sabe Nunca se sabe Donde puede haber gente Entonces hay que ir Siempre con cuidado Saltando No hace falta material No sé si subirme aquí Sí, sí Vamos a hacerlo No, no te caigas De verdad Es normal En serio Tengo algo clavado Tengo algo clavado en el brazo En serio Tenía la ballesta clavada en el brazo Ojalá no me maten No me maten No me maten Por favor Soy joven Quiero vivir Quiero vivir La verdad Ni me esperaba Esa ballesta Lo que no me gusta Es que tengo Alguien por la espalda Silencio 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 Voy a campear Voy a hacer el Z El rata Por un rato No, 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 no No te vi amigo Voy a por ti Lo sabes, ¿no? Nos vimos No No, 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 no Estás una balla Estás una balla Necesito Espacio Tiempo Para respirar Ahí veo otro No Se me meten a la play Se me meten a la play Se metió mi hermano a la play Y ahí tengo a uno Voy a ir a por sus cosas Necesito munición Material Me huele Que aquí voy a morir Cogiendo estas cosas Azul Me gusta Vámonos Vámonos ¿Dónde estábamos? Hay una allá arriba Hay una allá arriba Tranquilo Ordena las armas No, no Ordena Ordena Ahí Mucho mejor Creo que va a bajar Hay uno que está en la montaña Que va a bajar A ver Efectivamente Top 15 Vale Se va Se va Se va Se va Se va Se están matando Perdonen por hacer Un poco El Z El Rata Pero Estoy motivado Ya Cuatro bajitas Ni tan mal Tengo uno ahí Otro que pasó Por la izquierda Que está peleando Con otro El astronauta Que le perdí de vista Y Qué rabia En serio Vale, vale Estamos dentro Del punto Entonces Nosotros Hay que jugar Con cabeza Pensando Con mente No tengo escuditos No tengo ventas No tengo nada Entonces Me preocupa Me preocupa Porque me van a dar Necesito Curar ahí me acaban de construir en toda la cara como me muera aquí sin hacer nada, en serio, me va a doler están construyendo pero a la vez tengo ahí a otro no quiero moverme me voy a mover en cuanto vea en donde se cierra el punto o sea, ya mismo ahora aquí no tengo nada y seguimos en el punto muchachos seguimos en el punto vamos a aguantar un minuto y algo aquí yo creo que por atrás me va a venir gente porque todavía hay espacio como me salto uno por aquí le cocino papapapapapapa no, no vi mi muerte, vi mi muerte vi mi muerte No me ve, no me ve Vete, vete Vete amigo, vete No amigo, no, no me hagas esto, por favor Me lo tenía merecido, me lo tenía merecido por hacer el Z Y la verdad que el que me bajó la vida no fue él Fue uno que estaba al frente con un franco, creo Pero bueno, quedamos 14, no está, no está Decente, decente para ser yo como juego Entonces nada, bien, 4 bajas, está bien Ahí lo matan, ahí te matan, ahí te matan amigo Bien, 4 bajas, está muy bien Voy a seguir jugando más partidas, entrenando Porque pronto les voy a traer mi primera victoria en Fortnite En solitario para todos ustedes Y también grabaré con mi hermano, con mi cuñado, con más amigos Retos de Fortnite, así que Esto recién comienza Dale un buen like a este video Compártelo, coméntalo Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Muchachos